La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola H40 Neo, disponible en el color del año, Pitch Fuzz. ¿En qué momento el elector empieza a sopesar a quién va a votar? ¿La población está tan metida en la política como algunos políticos y medios de comunicación creemos? ¿Es fácil determinar para un ciudadano cuando un político tiene madera o cuando es un chapucero? ¿Los políticos profesionales son mejores que quienes llegan desde fuera? ¿O eso en realidad viene a sostener lo que Milley ha dado en llamar casta? Bueno, estas son algunas de las preguntas que están mejor formuladas. En el último libro de Washington Abdala, titulado Maldita Política, ¿Cómo reconocer a un candidato exitoso que se presenta en estos días? La idea del libro, según el autor, es desentrañar patrones, variables, vectores y códigos no explícitos que podemos advertir en un protagonista político en el desempeño de una campaña electoral. Todo esto dentro del mundo de la política que se ha transformado en una especie de antimundo ya que la gente solo durante el tramo final de una campaña electoral demuestra entusiasmo y mientras tanto se enoja, despotrica, critica y siempre está de mal talante con el político de turno. Vamos a profundizar sobre el contenido de este libro recibiendo a su autor, Washington Abdala, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, doctor en Diplomacia y ha sido profesor, además, de Ciencia Política en varias universidades. Legislador en varios periodos, panelista, columnista y actualmente embajador del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos. Embajador Abdala, ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por el cariño y la buena onda, digamos. ¿Cómo surgió la idea de hacer este libro? Despacito, porque empecé a hacer, viste, en Instagram, yo trabajo mucho con las plataformas y me gusta mucho moverme en las plataformas, creo que vinieron para llegarse, para no irse más, llegaron para instalarse, para, está, un dato de realidad, y empecé a armar pequeños cositos en Instagram y armé cuatro o cinco y dije, esto, pero esto si va a seguir así va a ser una tontera, porque lo que tengo que hacer es hacerlo más, este, con más solidez y armarlo mejor. Y entonces ahí los empecé a hacer de vuelta y cada uno que le armaba era uno de los capítulos. Entonces, a la vez me esforzaba, porque, viste, un capítulo, como te pasa, hablando o escribí, hablando tenés tiempo y uno se pierde, pero cuando vos tenés que meterlo en un minuto, dos minutos, es un laburo infernal, y yo soy, yo me doy cuenta que tengo tendencia a la divagación, o sea, que la mente se me vuela. Entonces, el ejercicio de hacer eso en Instagram me concentraba, y a la vez, al redactar los textos, también me concentraba más. Entonces, así salió el libro, medio que de chiripa. ¿Cómo lo pensó cuando lo iba armando? ¿Cómo lo pensaba? ¿Como una guía para el que vota, una guía para el que es votado, una guía para los medios, una guía para el sistema político? Cuando lo empecé, claramente me equivoqué, porque arranqué por los dos, tres cosas que eran como que le estaba hablando a los políticos. Y entonces, después los vi, yo no soy muy de verme, porque uno no se debe mirar a sí mismo, uno hace como te pasa en las radios, si te vas a estar mirando, estás patológico. Pero revisé alguno y dije, esto está mal, porque esto es que le estoy hablando yo, a un político, digo, estoy mal de la cabeza, me transformé en qué. Y entonces allí lo iba cambiando de ruta, lo pasé al ciudadano, dije, a ver, ¿qué es lo que el ciudadano tendría que ver o analizar para descubrir cuando está habiendo una campaña inteligente, correcta, honesta, frontal, sincera, o cuando, nada, es una impostura. Ahí fue. En algún momento, en el viaje me fui dando cuenta. Y después una editora muy inteligente me ayudó aún más, me dijo, vamos a descomprimirle presión, porque si no, parecería ser un libro de asesoramiento a políticos. Dicen, no, no es la idea. Entonces vamos a descomprimirlo más y más y más. Qué útil siempre tener una visión externa, como en el caso de un editor que pueda depurar eso, ¿no? Mariana Zavala, yo trabajo con ella hace muchos años, está fuera del mundo. O sea, es gentil, yo es una persona que, porque además yo no sé ni cómo piensa, ni qué piensa, ni filosófica, ni biológicamente, y no me importa nada, y no tengo. Y entonces, también había trabajado mucho antes con Gerardo Taliaferro, que también sé que no piensa, o sea, que no piensa como, no tengo ni idea de lo que piensa filosóficamente, capaz que me hago en el caso de Gerardo, no de Mariana, pero no. Bueno, es muy bueno que el tipo que escribe tenga la capacidad de aguantar un fierrazo. Y la gente es muy buena, y estos dos editores son tipos muy elegantes, que te sugieren con mucha habilidad, tienen hasta el talento de decirte, mirá que estas expresiones acá están mal, y este capítulo, de repente hay que cambiarlo de lugar, y esta secuencia. Porque un editor es imprescindible. Yo antes, yo publiqué libros sin editor, y habría que tirarlos por la ventana, no sé, son impresentables. Claro, no se puede, no se puede, porque uno cree en la paranoia del comunicador, del periodista, que a veces uno puede con todo, y siempre necesitas a alguien que te haga de contrafuerte, me parece. Hay una vieja frase que dice que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Lyndon Johnson, en una de sus campañas, Lyndon Johnson, vicepresidente primero, vicepresidente después, tras el asesinato de Kennedy, dijo, la política es la continuación de la guerra, punto. Lo primero era de Clausewitz. Exactamente. Y lo segundo es lo que estás planteando. La pregunta que le quiero trasladar a usted es, ahora que usted ha sumado una visión internacional, con la presencia que tiene estar en Washington, y estar en contacto permanente con los embajadores de otros países, y la experiencia que ya llevaba de aquí, de muchos años de legislador, ¿cómo define la política? ¿Qué es la política? Es un arte, porque no es un territorio científico. Yo creo que casi todo lo que vivimos es un arte, o sea que son muy pocas las... Y por arte le llamo una expresión humana, en donde desarrollás algunos atributos, aptitudes, percepciones. Entonces, está bien, podría simplificarte con una berretada, pero realmente es lo que creo, es el arte de lo posible para aquel que está dentro del poder, y el que lo está buscando es el arte de la conquista del poder. En ciencia política vos, en general, definís la política desde distintos lugares. Un lugar es el poder, Otro lugar es el conflicto. Hay otra gente que te dice, no, es la resolución del conflicto, y entonces es lo que le llaman la integración. Yo, en general, siempre estuve más en la teoría del poder, medio cerca de Maquiavelo, los neomaquiavelistas, el príncipe, pero, ya de viejo, me parece que es el arte de manejar un poco todas esas dimensiones, y bueno, y en algún sentido, entender que el político, el buen político, es el que hace cosas para el otro, es un servidor, debe serlo. Sé que es difícil decirlo, porque la gente, en general, no lo siente necesariamente así, hay enojos de todo tipo y calibre, en buena parte del planeta. Uruguay no es tanto, nuestros niveles de erosión y tensión son distintos a los de otra parte, pero en el mundo la política está muy ríspida, y es un dato objetivo, está muy ríspida. Esa es la definición de la política. ¿Podemos definir quién es un político? ¿Quién es la persona que elige ser escrutada permanentemente, que elige estar bajo el ojo de la opinión pública permanentemente, que tiene ideas, pero que después tiene que adaptarla a las posibilidades? ¿Cómo podemos definir a un político? Es brava esa, ¿eh? Hay distintos políticos, con esto no me escapo a tu pregunta, pero hay distintos políticos, por ejemplo, en el Parlamento Uruguayo, esto lo va a recordar mucho a la gente, ¿se acuerdan del senador Achugarri? Bueno, era un individuo dedicado a la taría intelectual, a la construcción de la norma jurídica, al entendimiento, pero no era un capturador de votos. Martín Sturla, por dar un paso anterior, Martín Sturla era un tipo que tenía también la condición de ser un muy buen jurista, pero era un gigantesco orador, probablemente de los mejores diputados, sino el mejor de su generación, presidente de la Cámara, un lujo. Después está el político que es un asesor, que está detrás de bambalinas, pero que es un cerebro y que logra ver toda la dimensión de lo que está sucediendo. Después están los tipos que tienen perfil para la actividad ejecutiva, que los ponés en un parlamento y son unas momias tutancamónicas, o sea, que pasan de largo y nadie se va a enterar lo que están haciendo porque los tipos saben hacer cosas, son ejecutivos. Yo no sé, yo creo que hay muchos perfiles de política, Francisco, no, no hay uno, hay muchos, me parece. Y ahora que estamos terminando el último eslabón de la cadena, de esta presentación de la conversación, ¿qué es una campaña electoral? La campaña electoral es el recorrido que hace un partido, un candidato, un sector, un movimiento, en aras de ir separando lo mejor posible ante el escrutinio, que es ese examen de sangre que te hace la ciudadanía y que te dice, bueno, va para un lado, va para el otro. Y por eso las campañas electorales son una especie de striptease, desnudan todo, porque además el grado de intensidad que tiene la política acá y en el mundo, esto sí que es global, es tan feroz, tan intenso, y por eso que decíamos, estamos todos conectados con todos, en donde, claro, campañas electorales de otras épocas eran más, si se puede decir, con momentos, con circunstancias, con algún debate, con algún programa de radio, una época, vos sos re joven, pero en Uruguay había dos grandes entrevistas, que eran Neber Araují y Jorge Traverso. Entonces el político de hace unas décadas pasaba por esas dos entrevistas, que eran difíciles porque los dos eran grandes periodistas. Después pasaba por el programa de ellos mismos en la televisión y algún otro más. Si había debate, había, y si no había, no había, porque en realidad el último gran debate, estos últimos tiempos han habido, pero recuerdo el de Andrade Talvi, recuerdo el de la calle Martínez, Cosa y Larrañaga, pero el gran debate para mí, viejo, era aquel entre Sanguinetti y Vázquez, que fue un debate muy memorable. Moderado por Jorge Brobeto. Moderado por Jorge Brobeto, te acordás perfecto. Bueno, eran otras épocas, ha cambiado mucho y hoy el político, te repito, tiene un ojo escrutador, que es ese teléfono móvil que tú tenés ahí adelante, donde la gente a toda hora, en todo momento, está pasando imágenes, comunicando, nosotros estamos ahora acá saliendo por pantallas, seguramente por alguna de las plataformas a las que estás trabajando. Es muy impactante esto. Y en cualquier momento la quedás. En cualquier momento te vas de mambo en una expresión que resulta poco empática para la gente y ahí tenés un problema, porque después se viraliza, se repite, y bueno, por eso lo de las redes es también un misterio. Yo en el libro trato el tema de la tiktokización y digo, bueno, ¿esto es necesario? Y bueno, no es que sea necesario, es, simplemente está. La gente entre 18 y 28 años solo le va a prestar atención a ese tipo de plataformas, no nos oye en radio, no nos mira por los canales de televisión abierta, por el cable ni lo tiene, miran el teléfono y no hay que enojarse, hay que aceptar que esa es parte de la dinámica del mundo actual. Se comunica distinto. Los capos de la mercadotecnia sostienen que no hay un invento de la necesidad, que la necesidad está. Y yo creo que necesidad de comunicación la gente tiene. Lo que pasa es que ahora, ¡pácate! Es como que explotó, y explotó en distintos segmentos. Por ejemplo, vos hasta ahora estás en un horario, pero tenés tu público, que tu público es tu público. Hay otros públicos que están en otros lados y en otros... Y yo escribía en una época, soy tan viejo, en una época escribí en una revista llamada Guía Financiera, y la dirigía un amigo mío, Miguel Malis. Y yo le decía, Miguel, nosotros competimos con búsqueda, esto es un acto de locura nuestro. Y Miguel me decía, no, vos no entendés nada. Nosotros le estamos hablando a tal grupo de empresas, chiquititas, estas, y búsqueda, que en aquella época era de Niver Villa, y era gigante, es un tren bala. Nosotros vamos en un quiosquito, estamos parados en una esquina, arrimamos el bochín, y ellos son... Pero lo que ellos no mastican, nosotros corremos por los costados. Y fue creciendo, Miguel, iba creciendo, y un día se transformó en una revista que tenía volumen. Y bueno, la vida es eso, los mercados cambian, la gente cambia, la opinión pública es muy flexible. Esa idea es aplicable a varios escenarios a la vez, digamos. Sí. Ya que usted hablaba, hablábamos de las campañas electorales, tengo varias citas que saqué de leer el libro. En la página 17, dice, nunca se pierde una campaña electoral por un error publicitario, o por una comunicación errada. Quitemos presión a ese asunto. Es verdad, hay campañas comunicacionales, que pueden perder impacto, por poco margen, por el error de alguna comunicación. Pero no es la regla, porque las campañas electorales son largas, y permiten correcciones si el candidato tiene espalda, y yo esté en formativo. Y le quería plantear justamente esta pregunta, en base a esta reflexión, porque en la campaña electoral de 1994, campaña que ganó Julio María Sanguinetti, justamente pasó esto mismo. En un muy buen programa que se llamaba Crónica de campaña, en TV Ciudad, el que manejaba la parte publicitaria de la campaña, dijo, se arrancó de una manera, se vio que el mensaje no estaba cuajando, y se cambió. Se cambió a, vamos a poner a Sanguinetti todo el tiempo, hablando de aquí y allá, con usted, con otra gente. La comunicación publicitaria puede arrimar, pero no es definitiva. Ahora, si falla, deja un cachón. Deja un cachón. Deja un cachón. Lo que te da es tiempo de corrección, y lo que te da es que, como las piezas publicitarias van sumando, entran y salen, te permite corregir. Claro, le podés cerrar, y capaz que si tenés una sola bala, la que das, porque también depende de los recursos económicos del candidato. Fijate que hoy las campañas electorales, ¿cuánto define el recurso económico? Por eso, ojalá que algún día haya legislación de financiamiento de partidos, bien profunda y bien clara, y que mejore eso. Porque vos, si tenés mucho recurso económico, tenés más chance de probar la comunicación. Probás una pieza, probás la otra. Igual, la comunicación publicitaria, ya hoy, ya no, ya no te martilla tanto el cerebro, como en otras épocas. Porque antes tenías solo las dos o tres pantallas, hoy es mucho más complejo. Entonces tenés que entrar por tantos lados, que se hace tan difícil, y por eso, las campañas publicitarias son complejas, costosas, son una ingeniería mental, tenés que pensarlas de distintas dimensiones. Pero, pero te podés ir por la banquina, donde te equivoques en alguna pieza. Porque sobre todo, la clave está, en no reflejar la autenticidad del candidato. Si, yo, un consejo que le he dado a algunos amigos, y a presidentes de otros países, inclusive les he dicho, esa presión tan nuestra, no morir con los ojos abiertos. Loco, vos tenés que ser vos. Lo peor que hay, es que vos no seas tú. Y si la pieza y la comunicación, tanto tu narrativa simple, clara, como tu comunicación publicitaria, no refleja eso, porque alguien te dijo, que te conviene mostrarte con una corbata marrón, o de tal... La verdad, loco, vos tenés que tratar de ser lo más vos posible. ¿Y por qué está bueno eso? Y bueno, porque siendo vos, estás jugando con tus armas. Y si ganás o perdés, ganás es la tuya. Ahora, si resulta que te forzaron, Francisco, por ponerte un saco, y poner un tono, y un sombrero, y si no era por ahí, todavía además de que te vulneraste a vos mismo moralmente, porque hay cierta vejación en toda esa corquestación, además todavía banana, porque perdiste. En la tuya, en la tuya, o sea, con tus ideas. En aquella campaña del 94, en algún momento alguien había dicho, que bueno, no, que Sanguinetti tenía un grado de, ya era muy visil, estaba muy... Hasta que vino Pancho Bernazzo. Pancho Bernazzo fue el que cambió todo. Esto es al revés, muchachos. ¿Qué quieren ganar a un candidato presidente que no lo muestran? Esto es exactamente al revés. Acá lo que hay que hacer es mostrarlo. Vamos a mostrarlo al otro, en slow motion, como se dice. Vamos a mostrarlo más despacio, vamos a mostrarlo en colores, lo ponemos en blanco y negro, lo que neviciamos, si querés. Una maravilla. Vos mirabas la campaña final del 95, del 94, una cosa... Porque Pancho Bernazzo está... Esta cosa es del Uruguay, ¿no? Que si Pancho Bernazzo hubiera nacido en Estados Unidos, estaba a nivel de los Oscars. Esos tipos que tenés acá, como Fernando Schmitt, en la creación de los guiones, que se los hacía Gazaya, o Pancho Bernazzo, que saca presidente a Sanguinetti y a Mujica. Claro. A ver, son tipos que no... Y en Uruguay andan por ahí, por 18 de julio, estamos en el lado de la Sigal, y siguen de largo. Digo, pará, no, no son normales. Uruguay tiene muchos tipos que rompen. Y bueno, nada, Pancho Bernazzo, un tipo sensacional. A mí me salvó la vida con la campaña del soldado. Yo, cuando tuve unas internas, yo tenía muy poquito recurso económico, y nada, lo fui a ver a él, porque lo conocía por un tema jurídico, un estudio jurídico, y me hizo un estudio, y me dijo, mirá, hermano, con lo que vos tenés, lo que podemos hacer es esto. Tenés que pensarlo muy bien, me dijo. Porque esto del soldado del foro vallista, yo creo que te lo llevas hasta la tumba. Pero, si te lo bancás, les vamos a romper la cabeza a todos los demás. Yo no dudé un segundo, porque le dije, sigamos, vamos para adelante. ¿Vos estás seguro? Sí, sí, yo estoy seguro que con esto, esta es una frase que entra en el craño de la gente, es buena, comunica lo que sos vos, que vos sos un tipo real, que le pones la gana, que entregás todo, y bueno, si no ganamos esto, no podemos ganar con nada. Y ganamos. Hablaba recién de la autenticidad que deben mostrar los candidatos, soldarse de alguna manera, en la página 19 dice, en este libro insistiré hasta el cansancio y de forma empecinada en que la autenticidad prudente y honesta es el mejor puente hacia el eventual votante. Pero la página siguiente plantea, está lleno el mundo de seres a los que van a buscar para ingresarlos en la política, que tienen prestigio en sus roles académicos o empresariales, y el mundo de los actos políticos, de las entrevistas y el círculo, el circo que rodea a la política dura, los devora y los destroza. Ojo, esto sucede más de lo que usted se imagina, y luego esa gente no está preparada para vivir con esas lápidas encima. Es el político profesional ganándole al outsider, ganándole al académico, ganándole a la persona que acumula experiencia en el territorio, pero cuando llega justamente a esto que se llama círculo, en Argentina dicen círculo rojo, los devora. Yo creo que sí. Eso es Max Weber. Ahí estoy inspirado en Max Weber y de última lo estoy llevando, lo estoy aterrizando. Weber dice que el político profesional está preparado al aguante y que en cambio el tipo que se arrima a la política y que cree que va a transitar una experiencia en aras de reconocimiento no sabe ni dónde se mete. Y la política es salvaje porque es un espacio de tiburones. La política es dura. Vos tenés que tener el tipo que está en política tiene que tener una gran convicción, un gran sueño, llamar utopía, idealismo, lo que sea que tengas en la cabeza o una gran espiritualidad, algo que te movilice con una gran convicción porque te la van a dar, te la van a dar. Es un espacio donde es como el fútbol. A los que nos gusta el fútbol vos sabés que hay una zona en el área que hasta hoy con igual con bar te ponen la pierna dura, te pegan un caderazo y te sacan por fuera. Digo, a velocidad, a temperamento y en la política pasa algo muy parecido. Hay una zona de mucha fricción. Esa es la realidad. Hay un tema también vinculado al tema de los archivos, de la autenticidad del candidato en sus declaraciones también si logra resistir archivos. En la página 30 justamente del libro dice los archivos de los archivos en la época de la posverdad ya no significan casi nada. Ahí me tocó entrevistar a quien en el programa, no vamos a dar nombres pero si voy a citar el ejemplo, a un candidato a la presidencia hoy al que entrevisté y le pasé un audio de él mismo diciendo que no iba a ser candidato a la presidencia y con los mismos argumentos con los que en ese momento decía que no lo iba a ser ahora lo era. La pregunta es que una persona cambie de opinión o cambie su discurso ¿es lo mismo actualizar la idea que bueno, fui agarrado acá pero con esta misma serie de argumentos te gambeteo y sigo de largo? viste que en España le llaman al que se beletea de un lado para el otro y se cambia de partido le llaman transfugismo transfugas yo creo para contestarte con el alma en la mano con el alma en la mano y mirándote a la cara que depende de la persona que yo le creo a algunas personas por ejemplo yo le creí a Hugo Batalla cuando se fue del partido Colorado y después le creí cuando volvió porque me parece que cuando se fue se fue decepcionado y cuando volvió volvió con una esperanza entonces alguien te dice bueno, yo no soy candidato capaz que le crees yo que sé en ese momento es lo que la persona piensa yo no creo en una teoría de tanta conspiración intelectual psicológica que el tipo puede anticipar sus movidas años tantos no sé quién es ni quién era el candidato ni quiero saber pero lo que me parece es que habría que ser más benévolo con los archivos porque todo el mundo le erra o sea todos le vamos a errar en esto y en la comunicación y además uno madura mujeres y hombres maduramos entonces claro ante la ambición yo que sé ante el narcisismo es claro pero hay una diferencia hay una diferencia entre ser ambicioso y narcisista y otra es bueno, en realidad cambiaron como se dice habitualmente las condiciones políticas cambiar el escenario y por eso debo tomar esta otra determinación una cosa diferente es a bueno, yo quiero esto la verdad que ahora voy a usar una serie de argumentos para defender esta posición que ahora quiero mira ahora de mañana estaba tomando un cafecito ahí en la esquina y estaba pensando que el libro eso que esto que me estás planteando le falta así que lo voy a escribir para un artículo de Infobae porque me la comí y es un tema que obviamente lo tenía que haber abordado eso le falta y es un muy buen punto y tiene que ver también con cómo ese asunto de, viste, los americanos le llaman corro para la presidencia me hacen muchas gracias a los tipos que run for president y en realidad yo siempre pienso que también se conecta con tu idea por eso digo que me faltó ese artículo no lo puedo agregar en una edición nueva porque me van a matar los de la editorial pero también tiene que ver con que te acordás que los candidatos surgían de la gente en una época el candidato era el que la gente apañaba ahora el run for president se instaló en el mundo o sea el turco no flaco si no hay cuatro gatos locos que quieran que vos seas candidato a nada más vale que ni te tires y ahora son más los que corren por ellos mismos y buscando que la gente los apañe que al revés pero bueno justamente sobre ese punto en la página 33 usted señala el buen candidato es una respuesta a la necesidad de su comunidad no se inventan las necesidades solo se satisfe o sea nace un candidato aparece un candidato una propuesta para un momento determinado de un país si porque casi que en el 90 y largo por ciento de los casos no se equivoca la gente a ver hasta cuando se equivoca parece tener derecho a equivocarse bueno una vieja frase que dice que la única el único derecho que tiene derecho a equivocarse es la gente exacto exacto y eso en algún sentido vos decías lo de la circunstancia histórica pero vos mirás el Uruguay y mirás cada uno de los presidentes que fueron electos y en realidad es bastante comprensible con el diario del lunes con el diario del lunes somos revivos con el diario del lunes pero con el diario del lunes comprendes el sanguinetti de la transición comprendes la calle Herrera del momento de apertura en materia de economía y de tratar de tener un estado más contenido volvés a comprender el sanguinetti que estabiliza en materia de reforma de previsión social que trata de implementar una reforma educativa ves que Jorge Valle engancha un salto un salto hacia algo distinto luego tiene que navegar con la adversidad inevitablemente ese gobierno se cae y hace ingresar al frente amplio un frente amplio con un Vázquez que parecía que iba a mover y en realidad fue un frente muy ubicado bastante contenido con un sentido de mucha responsabilidad institucional luego un oxígeno nuevo de un Mujica que venía de un historial determinado y que en alguna forma era como decir bueno mira me paro en un lugar distinto y puedo ser un hombre de la paz y de la república rematan con un Tabaré Vázquez que ya es un líder histórico y que trata de consolidar una etapa final de su carrera política y luego un tiempo nuevo con un presidente que hace un gap ahí un cambio generacional el presidente que tiene esta capacidad de estar en los medios en las plataformas vivo permanentemente en todo el país ninguno fue casualidad o sea ninguno de los presidentes que llegaron y pasaron por el demonio por los infiernos más grandes entonces es bien interesante por eso te digo miras a la secuencia uruguaya de la redemocratización y los que llegaron son unos titanes la verdad son unos titanes o sea cuantos otros intentaron pero en el libro lo pongo por algún lado te lleno de políticos que fracasan que no llegan que se caen a piñones que los rompe les rompe la vida la historia y sin embargo los poquitos que llegan uno tiene que mirarlos con lupa y tratar de entenderlo y por algo llegan hay un momento en el libro usted también habla en el que señala que los candidatos tienen que ser por supuesto arriesgados tienen que tener cierto arrojo para tomar decisiones para dar discursos para plantear ideas pero que claro no pueden dar ese paso llamémosle hacia el ridículo porque eso se los termina comiendo pero también señala que en el momento de la campaña cuando las cosas no están saliendo tiene que dar unos pasos para cambiarla para actualizar el mensaje para actualizar las formas y los modos y estaba pensando en que eso que usted dijo recién de no morir con las botas puestas o con los ojos abiertos digamos porque un candidato y usted lo dice en el libro candidato que zafa de una instancia sirve para otra batalla porque un candidato que se hunde en declaraciones vaporosas en declaraciones equivocadas en una campaña donde todo el mundo lo tacha o lo empieza a tachar de esta persona no está capacitada el discurso está agujereado no va a servir para otra batalla le va a costar muchísimo acá hay un debate que vos lo conocés seguramente mejor que yo la frase es no hay muertos en política más o menos en general no hay muertos porque si el tipo tiene capacidad de reinventarse logra capacitarse pero si te pegan un balazo en el medio de la cabeza en el medio de las siete te tiran para afuera hay casos en el Uruguay de las dos bibliotecas pero son más los que logran salir de la situación media en estado cataléptico y vuelven que los que los fusilan yo te diría que este que es una pregunta difícil que no tengo una respuesta única y que en general este depende del temperamento por ejemplo en los Estados Unidos de ahora se da una cosa que inimaginada cuando un candidato a la presidencia pierde su reelección no vuelve nunca más porque el sistema lo tiraba para afuera y esta es la primera vez que no, no esta es la segunda es la segunda vez que un candidato le pasa esto que pierde y va por una por una reelección con un periodo intermedio de un periodo demócrata de Biden yo que sé yo tengo la sensación de que las derrotas presidenciales son durísimas y que solo por ejemplo Jorge Vazia se tiró 5 veces ese es el ejemplo que le iba a poner si Vazia hubiese en la elección 2 o en la elección 3 hubiese dicho algún disparate imposible de levantar no hubiese ganado en el 2004 en el 2000 perdón y fíjate que para agregarle complejidad a tu pregunta meterle los 13 años de dictadura en el medio candidato porque fue candidato en el 68 candidato en el 71 miércoles digo este 13 periodos de de dictadura candidato luego en dos momentos más en uno era a morir porque me acuerdo que el vallismo radical sacó un senador y pico o sea que hizo casi una elección casi de naturaleza testimonial absolutamente y la que gana la gana bueno porque el partido colorado más o menos había tenido una cosa ordenada como partido y la gestión había sido correcta y ahí se termina colando pero no la tuvo fácil por eso digo también depende del temperamento la convicción la tenacidad yo que sé en Estados Unidos también hay un candidato eterno del partido demócrata que es Bernie Sanders bueno está digo pero es medio testimonial lo que pasa que a veces candidatos testimoniales van avanzando van avanzando en el imaginario colectivo y en un punto se encuentran con que están ahí a un centímetro de la victoria capaz que por cansancio del resto del electorado es un misterio la cabeza de la gente es un misterio si la gente vota por las razones más extrañas y emocionales y emocionales emocionales amigo querido amigo acá vos vas a ser el programa más inteligente del mundo pero va a haber una vibración emocional del otro lado que te va a dar onda o no que te va a apañar o no vos podés traer los ingenieros más grandes pones ahí lo más que te haga toda la ingeniería pero si vos del micrófono no transmitís algo en un plano emocional el receptor que es el ciudadano que te está huyendo y si lo tenés esa magia en algún momento se detonan las cosas o estás en tu nicho y estás cómodo en tu nicho en política es exactamente igual para cerrar usted hablaba recién de la tiktokización y en la página 41 dice una frase que con Jorge nos hemos preguntado más de una vez alguno de ustedes leo textual alguno de ustedes vio o oyó o leyó un discurso entero del líder opositor o del propio mandatario de alguno de nuestros países de América la respuesta es impactante nadie ve ni oye nada entero todo es de a pedazos con zapping de por medio y depende de quien venga esa así se arma hoy por hoy un mensaje teniendo en cuenta que uno puede hacer un discurso elegantísimo y después alguien se va a sentar frente a una computadora y lo va a editar y en realidad de aquella elegancia van a quedar retazos yo te cuento la experiencia que yo tengo yo he recibido este en la condición ahí en la OEA hay una rotación de las presidencias de lo que se llama el consejo permanente y yo he recibido presidentes que vienen y se rompen el alma y hacen unos discursos espectaculares y yo tengo la impresión de que luego quedan pequeñas frases en la cabeza de la gente y eso nos pasa a todos nosotros cuando estamos en la radio vos y yo estamos ahora en una charla y creemos que nos están oyendo todo el rato a toda hora permanentemente y hay una señora que está cocinando y hay un vecino que está poniéndole una flor corriendo una plantita o hay una persona que está estudiando la computadora y está oyendo esto me gustó o sea es muy fragmentario todo y por eso cuesta tanto la comunicación quizás en otras épocas el tiempo era más largo había más posibilidad de oír y de prestarnos atención son épocas más difíciles de este libro que se está presentando en estos días que ha venido especialmente a Montevideo a presentarlo ¿está conforme? ¿está contento? yo lo que pasa es que los libros son como son como los hijos hay que cuidarlos quererlos pero después hay que dejarlos rápidamente salirse de la cabeza de uno estoy deseando terminar la semana para sacármelo de encima básicamente porque uno ya pasó por el tránsito mental de un libro el libro es como una descarga hay un año metido ahí pico entonces yo ya estoy contento y además le dije a un amigo tuyo y mío yo no hago presentación yo no llamo más 50 personas así de personas para que vengan a oírme y a ver qué bien hablo yo de mi libro y llamás dos amigos más para que te oigan y hablen bien esos papelones no existe más ya está terminemos con esto hablemos con los amigos periodistas y ya está salgamos de este lío y así está te agradezco el tiempo por favor Washington Ardala embajador uruguayo ante la Organización de Estados Americanos columnista además que está permanentemente en el diario El País gracias por haber y en Infobain y que hablar un gusto gracias por haber estado otra mañana con nosotros fue un placer gracias